¿Qué es la posibilidad de los alumnos que ingresan a la Universidad Católica, que tienen un rendimiento bajo en matemáticas, poder repasar y llenar vacíos en contenidos de matemáticas que son importantes para los cursos y además exponerlos a tipos de problemas que son más universitarios, que los alumnos usualmente no están expuestos en el colegio? Esto para facilitar la transición del colegio a la universidad de estos alumnos. Que nos hicieron hacer una prueba de nivelación y que dependiendo de eso era como si uno quería o no quería. Y yo en realidad fue que di la prueba y dije ya a pesar de que me fue como relativamente bien con el curso, dije igual entrar a marzo, entrar preparada no le hace daño a nadie. Uno tiene la oportunidad de conocer a nueva gente, de refrescar la materia principalmente, que uno tiene olvidada o que en el colegio no te pasaron muy bien o que te costó mucho, que no tuviste la oportunidad de preguntar o de justo resolver esa duda que te salió. Este tipo de talleres a los alumnos también les ayuda a generar esta fuerza, esta seguridad en sí mismo y en reconocerse como estudiantes de una buena universidad y por lo tanto ennoblece mucho más la labor también de los que trabajamos acá de decir, ¿sabes qué? En realidad nos preocupan. Y nosotros no los traemos para estrujarlos gratuitamente, sino que los traemos, les vamos a ayudar, vamos a tratar de potenciar todas sus habilidades, de sacarles el máximo de rendimiento y ahí ver cuáles son los mejores. En este curso es súper distinto porque es mucho más personalizado el trabajo, son pocos alumnos por ayudante, entonces tenemos mucho más trato con los alumnos, los conocemos más, sabemos cuáles son sus falencias, entonces en ese sentido es mucho mejor este tipo de trabajo y además que como son chicos, vienen recién entrando, tienen muchas falencias en cosas básicas. De ahí la importancia desde la Vicerrectoría Académica de apoyarnos para en forma estructurada y centralizada hacernos cargo de un grupo significativo de alumnos para ofrecerles una liberación y una transición más fácil hacia los cursos después en años superiores.